¡Muchas preocupaciones! ¡Los que son de la Campo Utero! ¡No pueden ser las señales de la Campo Utero! ¡Sos países del país! ¡Las ni publicidad! ¡Las ni publicidad! ¡Fuera, fascistas! ¡Fuera, fascistas! ¡Fuera, fascistas! ¡Fuera, fascistas! ¡No slot a país! ¡Fuera, fascistas! ¡Nos slot a país! ¡Fuera, fascistas! ¡Fuera, fascistas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Niún pas arreba! ¡Aquí!